Música Amigas y amigos, en nuestra entrega anterior nos íbamos con una excelente noticia ante la actitud del actual gobierno y su mirada hacia el interior. El presidente Luis Lacalle Pou, al cierre de la semana pasada, inauguró el puente que une Lares y Perseverano en el kilómetro 34 de ruta 55, un remoto lugar en el departamento de Soriano. Esto fue un compromiso asumido en campaña electoral, lo que posibilitará la circulación de los habitantes de la zona, ambulancias y transportes en general en condiciones climáticas adversas. Donde hoy existe este puente, no había un medio por el cual circular y hay una cañada por allí que cada vez que llovía, poquito nada más, crecía e impedía el desplazamiento de la población. Hace 20 años que los pobladores de esta remota región de Soriano reclamaban la construcción de este puente, la cual celebraron días pasados y hoy compartimos con ustedes parte de lo expresado por el mandatario en ocasión de la inauguración de la obra. Para mí es un gusto estar acá y me viene a la mente de muchas cosas. Recién cuando hablaba Adelia me estaba acordando de un veterano en un pueblo de San José, el 7, 8 de febrero, 9 de febrero del 2019 y nos vio llegar y era un pago chico y con mucho afecto me dice, yo no sé qué hace usted acá, me dice. Usted tiene que ir donde hay racimo de votantes, me dice. Acá somos tres, cuatro. Y yo le dije, mire, acá la idea no es que sean muchos, la idea es que cada uno importa. Y las causas, si son justas o no, no se miden por el tamaño. Y en realidad, lo otro que quiero decir, y no quiero ser muy largo, es que cuando yo vine a Castillo, vine a Perseverano, me acuerdo que estaba hablando de una sombrita con una jurisa que estaban haciendo zumba, y cayó Adelia, así una topadora, así de frente, ya apartó para todos lados. Tampoco me resistí tanto en venir, me resistí poquito. Andábamos a contrarreloj y vine acá y vi las piedras que estaban allá, esas piedras y cómo se podía hacer un embalse y pasar por arriba el agua. Y me comprometí, a mí nunca me gustó mucho prometerme, me gustó comprometerme, porque había que ver cómo era la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la comunidad es fundamental en los reclamos. Porque nadie sabe lo que necesita un pago como el que vive en ese pago. Y para enterarse, ¿qué tiene que hacer el representante del pueblo que es un gobernante? Escuchar. Uno es más sabio, uno conoce más y escucha. Y por suerte, por suerte, hay una cadena de responsabilidades y solidaridades en la actividad política que hace que escuchemos. Porque este puente, en realidad, ¿qué hay? ¿Qué hay acá? Acá hay una presión ejercida de la ciudadanía en facultad de todo su derecho a un candidato a presidente de la República. Y dice, no, tenés que venir a los temas más complicados. Allá arriba hablaste algunas cosas. Pero esto es lo más importante para este pago. Y después, obviamente, hay que tener memoria. Hay que tener memoria a lo que uno se compromete. Porque, obviamente, en campaña a veces una cosa, dos hechos y otra. Entonces, para mí, la satisfacción de estar acá, primero, es la obra para el pueblo. Y segundo, poder cumplir. Para mí, la palabra empeñada es lo más importante que tiene el ser humano. Decir una cosa, mirar a los ojos y cumplir. Es la única... Y si no se puede cumplir, el argumento tiene que ser bien sólido para no cumplir. En nuestra información de cierre, China vuelve a liderar las compras de carne uruguaya. El 52% de las divisas que ingresaron a Uruguay por exportaciones de carnes en lo que va de 2021 se explica por negocios con China. El país asiático, con leves altibajos, se ha sostenido durante los últimos años como el principal destino para las carnes uruguayas. Y eso se confirmó y hasta acentuó en el inicio de 2021 a tal punto que al cierre de los dos primeros meses, ese mercado invirtió en carnes uruguayas un 64,4% más que lo que sucedió en el mismo periodo del año pasado. Según el Instituto Nacional de Carnes, considerando el conjunto de los productos del sector agroindustrial cárnico, los negocios con destino al gigante asiático reportaron 160 millones y medio de los casi 309 millones de dólares que ingresaron al país del 1 de enero al 28 de febrero. Y bien, amigas y amigos, por el momento es todo. Los esperamos en nuestras próximas emisiones para seguir compartiendo con ustedes nuestra pasión por el campo. Que pasen bien, les esperamos.